Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos una vez más aquí a Zona de Entrevista. El día de hoy, pues bueno, ya vieron, nos encontramos muy bien acompañados de la excelencia Norteño Banda, que nos vienen a presentar su nuevo material discográfico y por supuesto también su nuevo sencillo. Chicos, pues un placer tenerlos aquí en el estudio. Gracias, gracias al contrarre, gracias por la invitación. Y aquí estamos haciendo promoción aquí en la zona de León Guanajuato, nuestro nuevo sencillo y como pueden ver, nuestro nuevo material discográfico. A ver, platíquenos de qué se trata este nuevo material. Me contaban hace un momento qué es el segundo ya que grabó. Ah, claro que sí, es el segundo material discográfico que traemos aquí en la manita, que se llama Soñar No Cuesta Nada, nuestro nuevo material discográfico. Y lo hicimos con muchísimo cariño para toda la gente de nuestro bonito León Guanajuato. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado también todos ustedes. A ver, platíquenos de qué materiales trae, qué tipo de canciones son, románticas de despecho, ¿cuáles traen por ahí? Pues siento que traemos como de todo un poco. Creo que traemos de cumbiecita, románticas, corriditos. O sea, tratamos de cambiarle un poco el género porque, pues sí, normalmente estábamos acostumbrados a tocar puros, como más cumbiandero, pues, más quebradita, como más quebradita. Y ahorita como que quisimos darle un giro diferente, o sea, que nos vieran de otra forma diferente. Y ahorita estamos interpretando qué corridos, qué cumbies, también traemos baladas. Muy bien. Que es lo que estamos promocionando también ahorita, estamos promocionando nuestro nuevo videoclip, que se llama Mil veces, perdón. Este, acabamos de estrenar nuestro más reciente video que traemos ahorita a la manita. Estamos estrenando. Estamos estrenando. Hace 15 días, exactamente, estrenamos nuestro nuevo videoclip. Y, pues, la verdad, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos han, que nos ha dado la gente, pues. Platíquenos. A ver, ustedes componen, tocan la música, la letra, ¿de quiénes? ¿De quiénes son estas letras que están manejando en este sencillo? En este disco viene muy variado. Son diversos compositores. Hay, tanto de aquí, de la ciudad de León, Guanajuato. ¿Qué? Hay compositores de Monterrey. Ahí viene un tema también de un integrante de la agrupación que está hoy por otras causas. Nos acuerda. Pero también viene, vienen temas de gente de aquí. De repente, él lo agarró lo que era y empezó a escribir canciones y... Le salió bonita. Iba a tomar las tortillas y se inspiró. Hizo varias canciones, pero él quiso que le grabamos una en especial. Esa, esa en especial. Y, pues, tuvimos la oportunidad de poderla grabar. Y, principalmente, como es amigo de nosotros, es acordeonero. Manny, ¿estás viendo? Saludos. Y, pues, la verdad, este, es muy hermoso porque que tu grupo te cante, de grabar una canción que tú escribiste y que la gente se dé cuenta que es tuya, pues, la verdad, es bastante, bastante hermoso, satisfactorio. A ver, platícanos un poquito cómo fue el proceso, ¿no?, para llegar a conformar este nuevo disco que tiene. Pues, un proceso donde al principio estábamos en la selección de temas, porque aquí el disco solo contiene 10 temas. Solo son 10 temas, pero eran más de 20 canciones. Tratamos de hacer el disco muy variado, tratamos de darle una versatilidad, de no clavarnos solamente en un... En un solo género. En un solo rumbo. No ser puras baladas, puras cumbias. No, tratamos de darle gusto a toda la gente. Que tenga para todos. Sí, para todos. Que la gente que le gustan los corridos, vienen corridos, cumbias, cumbias, románticas, románticas. Hay para todos. Ese fue el punto que más tratábamos de hacer nosotros ahí. ¿Cuál es su canción favorita de este material? Pues, la verdad, este... Deben tener una, deben tener una. A mí me gustan, a mí me gustan personal, sin desearnos mal. Pero hay diferentes chavos que les gusta otra canción, la traición, este... Mil veces perdón, que es el sencillo que estamos promocionando. A mí lo personal me gusta más la de sin desearnos mal, el no personal. Y a ustedes, por acá, ¿cuál es la que más les gusta? A mí la de El Más Afortunado. Es una canción que viene que es tipo reggae. También para que vean qué variabilidad hay en el disco. Y, pues, es un reggae romántico y, pues, es lo que me gustó. Por acá, ¿cuál es su favorita? A mí, a mí, en lo personal, hay una canción que me gusta. Se llama Por Amarte a Ti. Es una canción que canta mi compañero, pero como que viene... Pues, es rítmica, pero como que te contrario, no sé, como que te llega mucho lo que dice la canción. Pues, o sea, lo rítmico, los tiempos que tiene, como que es algo que, pues, llega y te gusta, pues, a uno, más que nada. Muy bien. A ti, Luis, ahora te veo muy calladito. A ver, platícanos a ti cuál te gusta más. Esta es parte del show. Pues, a mí en especial me gusta más la de Ven a Bailar, que es una canción muy movida. Aparte que aprende rápido a la gente. Bueno, pues, en mi en especial es un tema que me gusta mucho y, pues, me gusta. Es el más calladito, pero el más aprendido. Sí, el más serio. Es el más serio. Y usted, platícanos un poquito, me estabas comentando que lo fueron a grabar hasta Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa. Claro que sí, este lo grabamos aproximadamente en fecha de mayo. Fuimos a Oliver Estudio, un saludo a Oliver, es de Mazatlán, Sinaloa. Este, nos fuimos algo por lo más seguro. O sea, Mazatlán es tierra de músicos, donde crece la música de banda. Una tierra de bandas, por decir. Y fue donde decidimos ir a lo seguro, tener algo, pues... Más remasterizado, más bonito, o sea, más profesional. Exactamente. Y fuimos hasta la hermosa tierra de Mazatlán, Sinaloa, a grabarlo. Oigan, ¿y dónde lo están presentando? ¿Dónde la gente puede escuchar un poquito de este material? Pues ahorita nos traemos en nuestro canal de YouTube, en nuestro nuevo videoclip. Ajá. Vienen temas también en vivo, también traemos ahí promocionando los temas en vivo, para que se llene bien, para que guste completo todo, sí. Y pues ya, creo que está donde estamos promocionando. O, Angelito, de otro lado que tengamos. Es que se le puede... Ah, sí. Es el de las relaciones públicas. Sí, es la tecnología, sí. Lo pueden encontrar en todo tipo de plataforma musical, que puede ser Spotify, Amazon, Play Music, Apple... Es que es el de las relaciones públicas. Es que es el de las relaciones públicas. Y pues al igual en YouTube, en La Excelencia Oficial, en Facebook lo estamos subiendo, La Excelencia Norteño Banda. Y en Instagram tratamos de subir cada presentación o cualquier video de canción para que conozcan todo el disco. Al igual, pues así en todo tipo de plataforma. Y aquí en León, ¿tienen algún lugar donde se puedan presentar también en vivo, donde tengan próximas presentaciones, que la gente pueda acudir por ahí a verlos? Estamos, fíjate que ahorita, justo ahora, están mis otros compañeros en una junta para la fecha que nos están checando en la mega velaria de la feria. Ah, la velaria. Ya están preparándonos la fecha. Ya ver qué día nos dan en este año. Que, por cierto, estamos bastantes agradecidos y yo creo que es una forma muy, se podría decir, pues estamos dejando de qué hablar, porque si no me equivoco, es la cuarta presentación que estamos en la mega velaria de la feria. Fíjense, y además es un género bastante competido, ¿no? La banda norteña es un género que tiene por ahí muchos representantes. Y pues sí tener este lugar en un lugar que tiene tanta gente, tanto seguimiento, pues sí es un buen escenario, ¿no? Para ustedes. Sí, es un muy buen escenario y estamos muy agradecidos por el apoyo de toda la gente a lo largo de estos cuatro años y menos que tiene la agrupación. Siempre he estado detrás, en las buenas y en las malas nunca nos han abandonado y de corazón les agradecemos. Y creo que todo lo que hacemos es con mucho cariño para todos ellos. A ver, pues ustedes me contaron que ustedes son los vocalistas aquí de la banda. A chicas. Y yo quiero escuchar un pedacito así a capela del sencillo que están promocionando. A ver. Muy bien. Avientenselo. El día en que te marchaste, te dije que pronto te iba a olvidar. Y sin decirme nada, la puerta cerraste y te oí sollozar. Ibas decepcionada. Y muy triste también porque te lastimé. Que ni iba a pensarlo que tu ausencia en tan poco o mucho iba a doler. Mil veces perdón por los malos momentos que te hice pasar. Mil veces perdón por las cosas que dije fueron sin pensar. Mil veces perdón por las penas y el llanto que te provoqué. Mil veces perdón. Hoy te pediré. Oigan, pues sí se oye bonito, ¿eh? Se oye bonito. Si a capela se oye bonito, esperemos con la producción pues todavía mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí presentándonos. Esperemos que les vaya muy bien con este nuevo material, con el nuevo sencillo. Y pues bueno, les estaremos compartiendo por ahí los datos de la banda para todos los interesados en conocer más de sus redes sociales. Y por supuesto también contactarlos. Esto fue Sona de Entrevista y nos vemos en la próxima.